Para recordar también, una de las últimas grabaciones de Doros Franco, esa fue los 80. Traiciones de los corazones. Traiciones de los corazones. Traiciones de los corazones. ¿Por qué quieres recordarla? Sabes bien que ya se fue. Que muy solo me dejó. Y ahora tengo que olvidarla. Traicionero corazón. Traicionero corazón. Ese amor ha terminado. Hoy tenemos que olvidarla. Y solo me haces pensar en lo mucho que era malo. Traicionero corazón. Ayúdame. No la traigas a mi mente. Si su amor y su cariño se llevó. Porque me haces recordar que me dejó. Traicionero corazón. Traicionero corazón. Porque quieres recordarla. Porque quieres recordarla. Y no me dejas dormir. Y no me dejas vivir. Tú no me dejas olvidarla. Tú no quieres olvidarla. Y no me dejas olvidarla. Traicionero corazón. Traicionero corazón. Y ese amor ha terminado. Ya tratemos de olvidar. De olvidar y no pensar. En las cosas que han pasado. En las cosas que han pasado. Traicionero corazón. Y no me dejas olvidarla. No la traigas a mi mente. Te parqué. Si su amor y su cariño se llevó. Porque me haces recordar. Que me dejó. Traición en el corazón, ayúdame Tú te empeñas en que yo vuelva a pensar El amor de esa mujer que tanto ve En su voz, en su mansión, en su mirada En su mirada Traición en el corazón